Ustedes han decidido ser los herederos del nacionalismo español que un 26 de enero entraron en las calles de Barcelona en 1939. Es una pena. España necesita unas derechas que estén dispuestas desde la democracia a discutir de los problemas políticos y a buscar soluciones basadas en el diálogo, basadas en la idea que nada debe imponerse, nada debe imponerse. Yo es que después de oír al señor Campuzano hablando del 26 de enero del 39, no puedo dejar de recordarle que el partido que incorporó a más alcaldes franquistas fue el suyo. A Convergencia se fueron 95 alcaldes franquistas y solo 22 a UCD, 10 a Alianza Popular, 3 al PSC y 1 a Esquerra. O sea que cuando sus abuelos políticos o padres políticos entraban por la diagonal el 26 de enero del 39, mi padre con 11 años salía por los Pirineos a pie. Así que pocas lecciones. Bien.